Música Muy bien, buenos días gente Vamos saliendo de Torres Un nuevo día Vamos a desandar el camino que nos trajo hasta acá Muy bien, prendemos el viaje de retorno Así que a disfrutar de la ruta Estamos saliendo del viaducto de la entrada de Torres Acá empalmamos directamente con la BR-101 Estamos encarando directamente a Porto Alegre Y ahí tomaremos la desviación a la BR-290 Que es la que nos va a llevar a la frontera Música Música Acá se aprovecha hasta el último sentido Un centímetro de tierra cultivable Todos bananos Todos estos vendedores son locales Tienen sus plantaciones en las laderas de los morros Y lo venden a la vez de la ruta Nada más fresco que eso Música Música Este es uno de los túneles que tenemos en la BR-101 Atraviesan los grandes cordones de la Sierra Antiguamente estos se rodeaban por completo Pero lo tornaban una ruta muy peligrosa Y mucho más trabada Así que Ya hace unos años Hicieron estos túneles que son magníficos Atraviesan directamente los morros Música Música Gente, esta de las cosas que no les comenté Miren la altura del eje trasero de estos camiones Van con la caja inclinada Todos los camiones Acá están modificados Van con la caja inclinada hacia adelante La explicación es más que simple Toda la zona de sierra Los camiones cuando van en bajada La carga no hay mayor problema Porque se apilaría contra la cabina Pero cuando van en subida No hay nada que la sostenga hacia atrás Y es un riesgo Enorme Para la gente que viene atrás de los camiones Así que miren la altura Del paragolpe a la caja Que tienen todos los camiones Es simplemente porque es una zona de sierra Y todos los camiones Y todos los camiones han sido modificados Para poder trepar la sierra sin que haya inconveniente con las cargas Esto es Osorio Es la última ciudad grande que tenemos Sobre la 101 antes de Porto Alegre Hay un montón de pueblos más entremedio obviamente Pero como ciudad grande Esta es la última antes de Porto Alegre Siempre sobre la 101 Porque hacia este lado Por esta desviación Ya tenemos Nueva Hamburgo Ya o Leopoldo Ciudades sobran Pero a modo de identificación Por la brecha del asiento 1 Esta es la última Esta laguna La agujera esta Que pertenece Este tramo pertenece A Osorio Tiene una granja eólica Enorme Que por la zarrazón que hay sobre la laguna No la podemos ver Pero Es dueña La laguna De una granja eólica Enorme Que da energía A gran parte de Osorio Y Porto Alegre Hay cosas que las empresas En el mundo No importa en que país estés Obran de la misma manera Con la idea de automatizar todo Las cabinas manuales Que es la que me corresponde a mi Porque soy extranjero Es una sola Y la cola Es increíble No sé por qué espejo mirar Tengo tapado por el auto atrás Hace unos 5 o 6 minutos Un poco más tal vez Que estoy en esta cola Una sola cabina Para el cobro manual Increíble Bueno La gente Como ven por el espejo Acabamos de salir del peaje Un dolor de cabeza El paso manual No quiere decir que sea solo efectivo Acá se acostumbra a pagar en peaje Con tarjeta de crédito Con cartado Entonces tienen que sacar el post No poner la tarjeta Etcétera La mayoría se maneja con tarjetas Acá no El efectivo es muy muy poco Lo que se usa en Brasil Siempre son aplicaciones Tarjetas Etcétera Entonces realmente se pone tedioso La espera en el peaje Pero bueno A modo de información Bueno como ven Uno enseguida Se da cuenta Que se está acercando A Porto Alegre El tráfico es El de una mega ciudad Como es Porto Alegre Acá estamos en las afueras Todavía no llegamos Vamos a la CIS Brasil Que es la avenida más importante Que divide Porto Alegre El área más poblada De la parte suburbana Y ya el tráfico es intensísimo Gente Esta maraña Es Porto Alegre Y la zona del aeropuerto Prestar muchísima atención A los carteles Ya que el GPS No es preciso Y están tan pegadas Una Una de las rutas A la otra Que no No hay nada mejor Que prestar atención A los carteles Acá vamos a buscar Un cartel Que dice salida A la frontera A la frontera Por delante El estadio de gremio Lo habíamos visto Cuando llegamos Y ahora nuevamente Vamos a pasar el camión Así nos despejamos la vista Este puente Si lo hubiéramos tomado Nos llevaría al mismo destino En definitiva Que la frontera Pero por la ruta 287 Que va paralelo A la 290 Que nos pasaría Por Santa María Ya la he tomado Muy bonita En una ruta Muy atractiva Pero llena de cámaras Porque pasa por todos Los pueblitos Habidos y por haber Pero es una buena opción Si alguien quiere conocer Guayba Frontera Guayba es el río Que vamos a cruzar El río Guayba El famoso Que se desbordó Con la lluvia Y la isla Guayba Ni bien se pasa La cancha De gremio Empezar a prestar atención Miren que maravilla Esta dobra Este puente Tiene un par de años De hecho no más Como les comentaba La ida Antes Se iba por el Puente Viejo El icónico Puente Levadizo Que tenía Porto Alegre Este que está delante mío No sé qué es lo que Quiero hacer de su ida Pero Semejante subida Y se pone Casi digo Una mala palabra Pero Se pone a jugar A la pelota Para ponerle un título El río Guayba La altura como ven es Impresionante De este puente Y eso es Guayba La parte que más Prejuicio estuvo Con La inundación La gente quedó Viviendo a la vera De la ruta Como ven Todavía Están viviendo Bajo los puentes Como pueden En carpa Están Tratando De reubicarlos Pero mucha gente Como pasa En muchos asentamientos No quieren irse Del lugar Por la comodidad Que les significa El trabajo Etcétera Muy bien Salimos De Porto Alegre Estamos nuevamente En los campos De Arrozales Como les había comentado En videos Atrás Ya salimos De la congestión Ahora Es una ruta Mucho más Tranquila Con respecto Al tráfico No con respecto Al estado Pero Ya uno se relaja Un poco más Ya no hay Problemas Con la confusión Tampoco De las salidas O los accesos Que debemos tomar Música Gente Esto es el pantano grande Donde nos quedamos A dormir Cuando veníamos Hoy Lo pasamos De largo Muy temprano Como para hacer parada Veremos Hasta donde llegamos Música 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 Estamos entre Rosario do Sul y Alegrete, esta es la zona más inhóspita de la ruta. No te cruzas con casi nadie, se pone muy monótono y aburridas con muy poco tráfico. Vienen un par de autos y nada más. Así que tengan en cuenta cuando hagan esta ruta, que sin duda la van a hacer, que no los agarre la noche acá porque es bravo. Estado de situación. Estamos en Alegrete, faltarán un par de kilómetros para la rotonda de Bienvenida de Alegrete. El pool unos hay 7 kilómetros. De Alegrete a la frontera hay unos 150-170 kilómetros. Me parece que directamente voy a tratar de llegar a la frontera. Voy a llegar muy al borde con la luz del día. No lo recomiendo, pero esa es la idea. Aclaración. Si bien 160-170 kilómetros no es mucho, el problema son las restricciones. La carga máxima es sólo 50 kilómetros por hora. Entonces, recorrer distancias pequeñas se pone realmente pesado. Y arriesgarse a una multa no tiene sentido. Son todas las cámaras de velocidad. Bueno, continuamos a la frontera. Decida que nos acercamos a la frontera, que estamos a unos 100 kilómetros más o menos. El campo se allana. Se ameseta casi por completo. Quedan atrás las colinas y los terrenos más escarpados. Esto ya es más parecido al territorio correntino o entrerriano. Es una gran pampa que acá la utilizan más que nada para el ganado. Muy bien, gente, llegamos a Uruguayana. Ya quedamos a un paso del cruce, pero voy a hacer noche acá, descansar. Fueron más de 800 kilómetros tortuosos. Mucho tráfico, muchas velocidades máximas a respetar. Así que que se hizo casi eterno. Pero bueno, llegamos a Uruguayana. Mañana cruzaré la frontera. Y seguiremos camino a casa. Así que, gente, hasta acá el video del día de hoy. Muchísimas gracias por el aguante. Espero no haberlos aburrido. Solo era querer mostrarles un Brasil distinto. Un Brasil de invierno. Un Brasil con lugares menos conocidos. Así que, nuevamente, gente, muchísimas gracias. Y será hasta el próximo viaje. ¡Gracias!